hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por los cuartos de final ida de la concacaf liga de campeones 2024 herediano se enfrentará a pachuca el cuadro local llega a esta ronda luego de vencer a robin hood por un global de 3 a 1 mientras los tuzos llegan a esta instancia luego de dejar en el camino a fila de reunión por un global de 6 a 0 este juego está programado para el día miércoles 3 de abril a las 9 de la noche hora de eeuu ese que el villa o de sería de boca juniors según informa el sitio neerlandés 1908 boca habría decidido no ejecutar la opción de compra que se pactó al momento de sellar la sesión a mediados del año pasado y su próximo destino estaría nuevamente en feyenor además de resaltar el alto monto a pagar para que el chenese se quede con su pase la web partidaria abierta que no se descarta una futura transferencia a la mls o a brasil ya que no tiene lugar en el plantel del feyenor cabe indicar que la compra de su pase está valorizado a 10 millones de dólares si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo